¡Hey! Muy buenas a todos gente de 3Style, soy MrGrelod10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy tocho en el cual nos hacemos 23 kills en solo vs squad Y es una partida bastante interesante, la sacamos hace unos 2 o 3 días en directo en Youtube Estuvimos haciendo muchos intentos, caíndo en pisos picados, moríamos todo el rato con 8 kills, con 6 kills, con 7, con 5 Moríamos nada más caer y al final pues salió una partida en la cual pudimos salir de pisos picados con un montonazo de kills Con más de 10 kills y terminamos la partida con 23, es una partida bastante guapa Por cierto, ese streaming fue el streaming en el cual me pusieron más 18 años, ¿vale? Restricción de más 18 años por poner esta miniatura de aquí de la runa de Fortnite Porque vosotros me diréis, eh... Youtube, ¿qué veis aquí que sea más 18? O sea, yo no entiendo nada, la verdad, no entiendo nada En fin, gente, espero que compone mucho la partida, ¿vale? Pase una cosa súper random, yo creo que es una de las cosas más random que ha pasado jugando este juego La verdad que no la había visto nunca, esto sinceramente, que lo hiciesen Y nada, espero que os mole mucho, es una partida bastante cortita, la voy a dejar entera Son 23 kills, así que merece la pena verla 100% Nos vemos, gente, en el próximo vídeo, déjame un likeazo que se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima, chao, chao Pa' pa' pa'isis, papà Oye, esto... ¿Puede ser que maxen? Vale, no Bien, va... Pero con los contá gente hay aquí, tío Bueno, pues nada, todos tocamos Cuando queráis os morí, ¿vale? Una bala ¿Y por qué no le avisa el compañero de que estoy aquí? No tengo balas, dame tu arma, dame tu arma por favor 10 balas, tío, bro Necesito balas Toma, deleteado Bueno, ya está A ver, ¿tenemos bala o no? De escopeta no tengo, tío, qué rabia Deleteado Eh, de esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Vale Necesito balas de escopeta ahora Aquí están Creo que hay gente aquí delante Allá, no, 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 no No, no No, 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 no 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 Ah, no tengo balas Increíble, sin palabras O sea, ahora mismo Ahora mismo me da igual morir Después de lo que me acabo de hacer Es que me da igual ¿Qué hablas? ¿Cómo he hecho eso? ¿Qué hablas? ¿Cómo no me ha dado una bala, tío? Que tenía 200 de vida el otro Y me lo he fulminado, tío Y tenía más nada de vida ¿What? Increíble, tío No sé Esto por aquí, dame Eso es posible Hay más gente, tú Estoy por pillarme No, no voy a pillar esa arma que no me gusta 11x GG Vamos allá Dame esto Y dame esto Vale Tengo lanzaderas Y camas No me hayáis más gente Y si no Voy a utilizar lanzaderas Vamos a ver si hay más gente Y si no No tiene pinta De que haya más gente No tiene mucha pinta Vale Voy a subir aquí arriba A ver si hay algo Si veo algo por ahí Las partidas de récords de kills Son siempre partidas Que no paras de ver a nadie ¿Sabes? Que es como Pa, pam Equipo, equipo, equipo ¿Sabes? Mira Vamos a ver Vamos a ver Este tío venía solo de parque Supongo Voy a utilizar Voy a utilizar lanzadera ¿Por qué no me sale, tío? ¿Han parcheado esto? ¿What? ¿Han parcheado, creo, no? No sale, tío Hola Ahora What the fuck, tío No salí Me han rayado Una llama, tú Una llama me puede venir Muy bien Una llama me puede venir De lujo Sobre todo si tiene esto Vale ¿Cuál es el récord de Sorber Squad? Muchísimo, cuarenta y pico Que eso da una locura Literalmente Para hacerte ese récord Sería, vamos El récord de España Es treinta El récord de España Pero que también es complicado En esta partida Si no, si no No encontramos gente allá Es complicado Y aparte no tenemos RPG Y el RPG ya digo Que es muy importante, tío Sobre todo En Sorber Squad Yo lo considero La arma más importante que hay Porque con eso Te puedes quitar gente Encima súper fácil, ¿sabes? Mira, hay gente Te puedes quitar gente De, vamos De chill ¿Qué cojones? Hay un tío encima del árbol, loco Están encima de los árboles, tío La peña What the fuck No, tío Los van a matar Quiero matarlos Quiero matarlos El tío de arriba del árbol Creo que no me puede dar Creo Si no me equivoco Madre mía Deleteado, ¿eh? Pero deleteado yo No él Madre de Dios El último tío Está ahí Arriba, tío Que anda que sale, ¿sabes? A revivir a los compañeros Vaya deleteada Con el Con la escopeta Se piensa que no lo hemos visto El tío ese, ¿sabes? ¿Por qué no viene a por el compañero, tío? Hola Vale 15 kills Muy difícil, tío Quedan 20 Vamos a intentar hacer las 25, ¿no? Mínimo A ver si podemos 25 kills No estaría más Aquí no se han quitado un montón Aquí, ¿eh? Aquí podríamos haberlo hecho Tranquilamente, vamos No sé cuántas Pero muchísimas más Bastantes más La verdad Aquí podríamos habernos hecho Bastantes más kills Pero bueno Vámonos Vámonos Tenemos otra lanzadera A lo mejor la utilizo Para ir más rápido Seguramente A lo mejor me deja un Ascar por ahí Seguro De tanta gente que había Un Ascar No sé cómo No la he visto Pero seguro que había algo Si rematabas al que estaba tirado En el suelo Te dan la kill ¿Qué va? ¿Qué va? Te dan la kill Si rematan, ¿no? Al menos O sea, antes Antes al menos no era así Como nos lo habían cambiado hace poco Vamos, que yo sepa Cuando tú rematas a alguien Si tú lo matas La kill se la dan al otro Pues si lo remata No Un Ascar Vale Se la dan al otro Sí Toda la vida ha sido así Vamos No sé Vale No voy a utilizar No voy a utilizar esto Pero sí Voy a utilizar Una cama Para mirar un poco Por arriba Nadie Ahí Hay pelea por ahí Pues bueno Ahí como Había una pelea ahí en medio Voy a mirar a ver si hay Siguiente Fogata ahí No Ah, sí Tenemos fogata No me quiero parar tampoco A curarme Cuarto uno No le entran Otro Otro Queda uno Queda uno este Que coño Me ha puesto Que pueden poner Emote Mientras ¿Qué dice? ¿Desde cuándo es eso? Qué guapo Se no tiene ni idea Tú, tú Me queda flipando Ahora mismo Lo prometo Me queda uno por rematar Pero no sé dónde está El compañero tampoco A lo mejor están por arriba Y me van a hacer el lío Ahora No tengo ni idea Me falta uno por rematar Seguro Porque tenía 15 kills Y se mataba a 3 O sea que Me falta uno Lo que pasa es que Nos queda todavía otro Que no tengo Tampoco ni idea De dónde está No sé tío Me rayo A lo mejor Lo está reanimando Míralo 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 Tú tío Tú tío Le prometo He estado Ha sido súper gracioso Eso tío Me ha matado Me ha matado esto Os lo prometo Dame esto Iba por el camino Ahí arrastrándose Tío Parecía No sé Cuando sacas un perro a pasear Tío Ah Se te ha matado todo el mundo Súper rápido Tío No os matéis No os matéis ¿Eh? ¿He escuchado algo? ¿Qué dan 6? Me voy a tomar manzana Porque me da pereza Tomarme la La fogata Tío Tomarme ¿Sabes? Como si fuese un batido Una fogata Esto por aquí Y esto por aquí Vale Vamos a intentar matar a todos Los demás Tío Vale Por ahí Seguramente Hay gente allí Creo Creo que se han peleado Ahí Porque justamente Se han matado Mira Ahí a la izquierda Hay uno Ahí a la izquierda Como podéis ver Hay dos incluso Creo No estoy seguro Hay uno Está parado Tío No Nos quedan los tres últimos Que eso es lo más complicado De matar siempre Porque Cuando te quedan Tres versus uno ¿Sabes? Un team versus uno Ya es como La mentalidad del equipo Es como Vale Queda este solo ¿Sabes? Y si juegan bien Es muy fácil matar A uno Si el otro equipo Juega bien Es muy fácil Matarme A ver Más cositas Por aquí Corre Vale Eso es lo que quería pillar Y Había RPG Tío Guapo No lo he pillado Rip El RPG hubiese ido bien A ver Teníamos muchas cosas Para curarnos Mira ahí están Dos Se han tirado dos Solo Si no se tira un tercero Porque solo son dos Del equipo Y es dos contra uno Hay uno ahí Y otro ahí Vale ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué os pasa? Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué les pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué les pasa? Están enfermos Tú, tú, tú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero dónde están? ¿Cómo les doy? Tú, tú Me están haciendo ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me estoy rayando, tío Me estoy rayando, tío No sé cómo construir aquí No sé dónde están, tío Estoy súper rayado, tío Estoy súper rayado Vale, acá hay uno No sé dónde están Que se acaba de matar uno Que se ha ido Lo de la partida ¿Por qué? ¿Bro? ¿Bro? Me estoy rayando Demasiado, eh O sea, mira esto ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? O sea, pero ¿cómo se construye aquí? Es que no entiendo ¿Uno muerto? No, que ha solo uno ¡Qué final más random, tío! ¡Es la primera vez que pasa esto en mi vida! ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a la gente de squad? ¿Están enfermos? Está por ahí Pero es que no lo veo No lo veo, tío No sé qué pasa Es que al igual entro ahí, tío Es que al igual entro ahí, ¿sabes? ¿Hola? 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 ¿Hay alguien? ¿Hola? ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo que se va a esconderse No veo nada No veo absolutamente nada ¡Vamos! Tú, tío Qué guapa esta victoria, tío Qué guapa esta victoria, tío Me ha encantado O sea, increíble Increíble, tío La mejor partida Desde hace mucho tiempo Que llevo en Fortnite Tío, qué guapo, tío O sea, el final Ha sido lo más random Que he visto nunca Lo más random Que he visto en mi vida O sea, increíble ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!